Música Hey buenas suscriptores y tu como estan bro como estan Y bueno Este video es un poco diferente a los normales Ya que Pues vengo nada mas a Pues no se Decirle que muchas gracias por el apoyo que tiene en mi canal Ehh No se ya se me hace un poco Pesado mantenerlo pero digo Es algo que me gusta Algo que lo puedo tomar como un hobby Y subir todos los días videos pues a veces Se me complica un poco pero Digo no tengo algo mas interesante que hacer Como ya han visto O bueno se ha visto Reflejado en los videos que He estado subiendo No me he estado yendo del todo bien Osea esta semana Casi el mes no me ha ido muy bien Pero bueno son problemas un poco como ya Personales no Que De alguna manera ustedes pues no deberían Resentirlos Ehh entonces Básicamente es para Este video es para decirles pues Que sigan así Tanto yo como ustedes Porque Créanme yo Como les digo Subir un video al dia Pues no se me hace nada pesado He pensado Bueno hasta he hecho alguna vez subir dos videos por dia Y no No me va mal Osea El tema de los suscriptores Es algo Que pues sabes que Ves en el recuadro Donde vienen los subs Y como que te da miedito Ahí porque de repente Dice Esta semana Por ejemplo Me puso 120 subs Yo con cara de Bueno Y luego de repente 124 124 Y luego de repente 130 Osea no se si youtube En verdad Si este mal Porque Me metí a los A las estadísticas Y todo eso Y me puso que Youtube haya tenido Pequeños problemas Y todo eso Asi que No se Tampoco Digo Yo no he hecho algo Como para que este así de inconstante Digo ahorita Creo que estamos en 120 Pero es algo así Que bueno El tema de los subs Como ya se los digo Es algo inconstante Porque de repente Llego a tener muchos Y llego a tener pocos Y los videos son como También un poco raros Porque de repente En el pasado video Que subí Osea El de El clip El usable De repente Me entré al video Estaba viendo el partido Checo 3 dislikes Y yo What Ya Digo bueno Ya que Y de repente Me meto otra vez Y 4 4 likes Y 3 dislikes Entonces como de Aquí en el lado caso En verdad si Pones un dislike No me importa Si me tiras hate Pero ponme Oye te estoy tirando hate El dislike es mío Porque Hay veces que Tú dices No pues No se como Como intentar Este Mejorar el video Y Yo creo que eso estaría bien Que Youtube pusiera Por que El motivo de Por que el dislike Osea Tampoco los dislikes Te vienen Afectando Mucho En tu canal Osea Si tienes muchos dislikes La neta No vale No vale nada Los dislikes Pero Este Digo No No entiendo No entiendo esa parte Y luego Otra cosa Que me han estado Como mandando mensajes Así Mala onda Eh Que pues obviamente Los borro Y bloqueo al usuario Que han estado poniendo Haces videos en Youtube Por dinero Osea Dios mio Amigo Porque fueron 3 4 personas Osea amigo Tu sabes Tu sabes Cuanto gano Tu sabes Como Como es que Me lo dan Tu sabes Todo lo que Invertí Para que me paguen eso No amigo No lo sabes Y tampoco Estoy aquí Para hacer dinero Osea Algunas Cosas Y digo A lo mejor Con esto de Youtube Me pueda comprar algo O algo así Pero Créeme Créeme Te lo aseguro Te lo juro Que Agarra tu mano Métetela al bolsillo Agarra unas monedas Eso Eso Es más de lo que me pagan a mi Y lo que me han pagado En toda mi vida Así que Por favor No estoy diciendo Pendejadas Porque son pendejadas Este Y créanme Si Youtube No me pagara No habría un gran cambio Osea Yo pienso mucho Que Si Youtube No pagara A lo mejor Como pues El contenido Y todo eso Estaría un poco Aguitado O cosas así Pero en verdad Yo al menos Si Youtube No pagara Seguiría haciendo videos Osea No No cambia El tema De que paguen O no paguen Y este es un tema Muy delicado Ya que muchas Si dicen Oye Si Youtube No pagara Pues nadie haría videos A mi se me hace un poco Donto pensar así Porque yo Bueno Yo al menos Que pues No soy nada grande Ni nada conocido Pues No hago este tema De De videos Aparte de Tú por tú Pues yo no Pues yo no Pues yo no Pues yo seguiría Haciendo videos Si no pagaran Como repito Mi cifra No es este Por Debajo De nada Osea Mi cifra es Una Pequeñísima Diminuta Excesivamente Diminuta Aparte de De lo que pagan A los Youtubers Pues más grandes Y el tema A quien le pagan Más A quien le pagan Menos Entonces Por favor En serio Guáranse Esos comentarios Que la neta A mi no me importan Esos comentarios Claro Que si tú quieres Comentar lo que quieras Pues también Los comentas Ok El tema De Tatijos Como muchos sabrán Pues hay un poco De salseo Me han hecho hasta Como Como se llaman Estas Caricaturas Si algo así Por aquí las Estaré poniendo La neta Me gusta Se ve como Acá bien Padrote Este Pero también Me han mandado Bastantes imágenes Que en verdad Yo no las he hecho Que A lo mejor Si digo Ya se está pasando Pero esos tipos También Como que respondieron Muy mal Al salseo Ahí se las estaré poniendo La neta En una Si me cague De risa La de Dale like Tati lo recomienda O sea Yo ni siquiera sé Si si en verdad Es él O sea Ya a lo mejor Les diré que Eso está pasando Pero Digo Esto es youtube Esto es internet Cada quien puede hacer Lo que se le plazca La gana Y digo También Les estoy dando Un poco de promoción Ya que Pues si Mencionarlos Y hacerles como Un tipo de video Solo para ellos Y todo eso Pues no 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 me iría muy bien A mi Como Como Luis Carlos Ahorita les Estoy hablando Como mi persona No como Loveful Que Que ya Se me ha ocurrido Hacer un video Acerca de eso Pero en verdad Este ya no Ya no sé qué hacer Estos temas ya están Un poco Sobre explotados Pero Bueno Eso ha sido todo No sé qué más decirles En la serie de videos En youtube Me ha Como subido mucho Los ánimos Eh En verdad Yo creo que youtube Me sacó mucho De De muchas cosas Porque en verdad Lo disfruto En verdad Digo Dios mío Soy un maldito crack Soy el titán De titanes Pero Obviamente Todo esto Pues algún día Dará frutos Se los aseguro Al menos yo pienso esto Y estoy siguiendo Mis propios pasos Porque tampoco voy a seguir Los de alguien más Y subir lo mismo que ellos Yo estoy siendo algo más diferente Eh Porque al menos Yo no he visto en youtube Alguien que haga Gameplays Con un tipo de sketch Con un tipo de montajes Con un tipo de 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 speed art Que digo Tampoco soy tan bueno Y con un tipo de Pro player O Eh Con se llama feeder Entonces Yo pienso que es algo más diferente Cada quien tendrá sus gustos Y para gustos colores Pero sí Espero les haya gustado este video Sé que a lo mejor es un poco diferente A lo que estoy acostumbrado a subir Pero en verdad me gusta esto Y Simplemente Era para Dejarles Bueno Agradecerles mucho El apoyo que he tenido Digo 123 subs De alguna manera Ya es algo O sea Pasar una cifra Ya a 3 dígitos Digo Si me lo hubieran dicho hace mucho Obviamente No No es como Una meta Mi meta es llegar Bastante Bastante Pero sí Digo por ahora Estoy estudiando Y todo eso Me está yendo bien O sea Tampoco tengo un crecimiento Exponencial Como he visto que muchos más tienen Y pues la verdad Yo voy a crecer a mi ritmo Así que bueno Puede que en 5 años Tenga 300 subs Y a mí me va a valer Porque es algo que me gusta Algo que me entretiene Algo que me relaja Y yo creo que este video Ya lo hice demasiado largo Así que bueno Espero les haya gustado Like por tus creencias Yo soy Luis Carlos Y aquí te mando un saludo Y nos vemos en la próxima Adios Gracias por ver el video Gracias por ver el video